No hay razón mejor que la del gusto. ¡Claro que sí! Maestro, ¿y usted cómo ve la escena bogotana de estos últimos años? Interprétame si lo haces. ¡Muy chévere, muy bueno! La situación de la salsa en Bogotá ahora es muy diferente, ¿por qué no hablas de los artistas? No se los conoce, pero en mi época cuando yo era un adolescente era como usted es un perro verde, ¿qué se sabe? Yo creo que la salsa sí estaba fuerte en Colombia, obviamente, en Bogotá, pero no había llegado a los círculos que ha llegado ahora. Aquí en Bogotá nace, por ejemplo, la orquesta de Willy Salcedo. En Bogotá, yo le puedo decir que es donde nace la Colombia All Star. Es un perro verde en Colombia, que es el perro verde. A mí me parece que la producción musical aquí es excepcional. Aquí tú encuentras melómanos, encuentras público, te haces un concierto y la gente llega. Ese tipo de cosas ya no suceden en otros lugares. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Señora, yo te andaba buscando, el bosque es grande. Un tema muy importante porque la salsa está excesivamente relacionada con los zapateros del respeto. Ese es un punto bien importante que tiene toda una historia bien larga para que aparte. ¡Gracias!